relleno de sushi, ingredientes de sushi pero del tamaño de un burrito adivine David que pasa si usted se mezcla con una, usted no, una japonesa se mezcla con un mexicano una japonesa con un mexicano? sale un japonés mexicano? no, sale un sushi burrito, es decir un sushi del tamaño de un burrito un sushi del tamaño de un burrito? si señor estamos en Suki, se me olvidó la dirección, calle 109 con carrera 15 bis, una cuadrita arriba de la avenida 15 tengo una buena noticia para usted, lo que le va a gustar a usted a ver, lo del sushi me gusta, yo se que le gusta ah, pues perfecto esto, a usted le gustan los burritos, a mi el sushi oiga si el restaurante es perfecto, por fin lo logramos, suscríbanse al canal, somos los insaciables con licencia para probar hoy vamos a tener una discusión sobre el tema del presupuesto que quedo pendiente en el capítulo anterior venga y seguimos y probamos, se acuerda que si, que lo quite, que no lo quite venga y hoy probamos a ver que pasa sushi burritos, sushi burritos, sushi burritos, sushi burritos, hola, ¿cómo están? bienvenidos yo soy Toño y yo David, nosotros somos los insaciables con licencia para probar mucho gusto Alejandra, bienvenidos a Suki muchas gracias Alejandra, ¿qué es esto del sushi burrito? sushi es una fusión entre comida japonesa y javoiana, pero con un concepto más monos y mexicano por el tema del sushi burrito, acá tenemos burritos normales, tipo mexicanos, tenemos el sushi burrito que es un tema más de tamaño, servimos el sushi y viene el tamaño de burrito y también tenemos poques o povos perdón, el sushi burrito viene, sabe a sushi, pero es del tamaño de burrito, esto va a traer una cajita para mostrarlo, listo, llegale es del tamaño de un burrito, pero sabe a sushi, ah no, está bueno ¿qué ingredientes tenemos acá? obviamente todo lo del tema tradicional del sushi, salmos marinado, camarones, tenemos palmito, las verduras, ¡qué rico! ¿de precio cómo estamos? promedio entre los 17 y 26 ¿cuál es el sushi burrito recomendado de acá? bueno, el favorito de todos, que se llama el favorito de la casa ¿favorito de la casa tiene? camarones, palmito y salvo uy qué rico nuevamente nuestra salsa súper súper especial y sea pesante ¿y ese cuánto vale? 26 mil 26 mil, no pero ya, bueno ¿qué otro se hace y recomendar? el sushi que viene con camarones apanados ¡y eso es el mío! ¿y cuánto vale? no tiene asustada 23 mil 23 mil ya vamos perdiendo, 49 mil nos mandamos ya 9 mil vea, esto va a ser muy sencillo, se acuerda que en capítulos anteriores, gracias a BBVA, hemos pagado con los puntos en el capítulo anterior, ¡ah sí! nos hemos ahorrado mucho mucho dinero sí ok, hoy, hablando del tema, que en el capítulo anterior también dijimos, ¿será que quitamos el presupuesto? ¿será que lo sumamos? ¿qué decía la gente? que sí la mitad dijo que sí, la mitad dijo que no hoy yo creo que hagamos el ejercicio, ya que tenemos mucho dinero ahorrado con los puntos BBVA pues hagámosles el ejercicio de qué pasaría si vinieramos sin presupuesto o sea, ¿hoy no hay presupuesto? hoy no hay presupuesto o sea, ¿puedo pedir mi...? pero lo que pidamos no lo comemos ah, claro, o sea, ¿puedo pedir mi zuki? cuídalo cuéntame, a ver yo voy a pedir el de la casa perfecto que vale 26 mil el que trae ese camaroncito delicioso mmmm perfecto ¿bebida qué? ah, uy, por fin, no me tocó limitar ¿qué tienes de bebida? su limo, que es artesanal yo te he recibido una limo de hierbabuena de una de coco, ¿cuánto vale cada una? cada una vale cinco mil no importa hoy no importa listo vamos en 60 mil en nuestra cuenta, pero... no importa listo muchas gracias muchas gracias gracias a esos punticos que nos ahorramos con el BBVA rico, es rico de verdad no van a peir nada más ¿qué más hay? ofrezco unos súper calamares se está aprovechando que no venimos a comerlo puesto calamares como? apanados uy, qué rico me parece que se refiere a los calamares, ¿eh? sí, sí con salsa de ajo uy, sí sí ¿y qué más? ¿helado? ah, postre, claro bueno tenemos tres al final bueno, el postre al final pero los calamares son de entrada sí, calamares de entrada y postres finales uy, aprovechemos listo listo, que se va a estar trayéndonos la cuenta, por favor deberíamos acabar con eso el presupuesto, Toño vea, va a pagar con puntos póngale cuidado a ver ¿cuánto fue? 60 mil listo mira ok, voy ahora sí debito ahorros chupín mire David muchas gracias como si usted pagó con puntos y no le dijo a hallarlo los puntos? no es necesario decirle a hallarlo los puntos están transacciones entre el banco y yo BBVA y yo y vean puedo utilizar dos mil puntos para ahorrar los 60 mil pesos que pagamos yo le digo acá, usar puntos y lo que va a pasar le voy a meter mi clave no me la miren no, 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 no dura media hora digitándola le digo a usar puntos y nuevamente esa plática regresará a mi cuenta sin decirle al mesero, al cajero nada, ellos no se tienen que enterar de nada felicitaciones por usar tus puntos ahorraste 60 mil colombian pasos ¡Chius! en el próximo capítulo volvemos a comer sin presupuesto dios mío primero comamos y luego definimos ¿vale? bueno esperemos la entradita vamos a darle una vueltita a su chiburrito Suki se llama el lugar denle una vueltita allá que a tira 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 hola 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 este cuál es? Suki, con camarones ah el mío, el mío y el favorito de la casa el favorito de la casa ya les traigo salsa de un mucho chico esto está bien muy bueno quieto ahí muchas gracias hay que tomarle foto para arroba somos los insaciables tranquila siempre se ponen nerviosos y nerviosas con la cámara o con los insaciables con quien está nerviosa muchas gracias muchas gracias está muy bueno esto la entrada está perfecta es muy fácil con calamares y con y con salmón y con mariscos y todo camales tan buenos no mi medida de coco salud porque no tenemos que cumplir presupuesto gracias bbva los queremos por fin pero va a perder un poco la gracia vez en serio podemos seguir probando les vamos a mostrar se ve como sushi la mentira después si por fuera de como un sushi ampliado pues rellenado relleno de sushi ingredientes de sushi pero el tamaño de un burrito bueno atrás estaba perfecta o sea el sushi se come como burrito y mireme esto esta sal tengo un cortocircuito cerebral porque siento que le va a pegar un mordisco a un burrito pero le va a saber pero me sabe a sushi es raro es raro pero rico vamos a ver hay algo importante acá yo sé que este pide ese pero tienen la posibilidad de hacer aquí swinger no si usted por envidioso no quisiera probar pues si quiere lo cambiamos no pues pero no es una opción al final la comida se prueba bien compartiéndolo me gusta probar quiere intercambiar mitades si? me duele la verdad a mi también porque este está muy bueno así se destapa un sushi burrito en su kit esa entrada me fue enamorado sabe que estaba buenisimo pues ya que estamos experimentando voy a ponerle salsa de ajo y por qué coge la cuchara de la soya? porque como le voy a echar salsa? me voy a echarle la salsa que ya estaba ah ya la emparré no sufra David no 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 para nada lo estuviera compartiendo con usted si pero igual todo va para el mismo lado para ustedes para ti amigo no quiero decirles que los puntos BBVA no son solo para comer ustedes pueden ir de viaje hay cosas de tecnología para supermercados si quieren verlo www.bbva.com.co ahí busque todo lo que se puede llevar con los puntos BBVA chévene no? y además hoy sin presupuesto nuevamente abrimos el dilema con presupuesto o sin presupuesto los insaciables? sin presupuesto llevo un top con presupuesto quiero que le subamos un poquito no nos siguen a un capitulo con presupuesto y yo quiero un capitulo sin presupuesto helados con que es que son los helados de acá nitrógeno líquido nitrógeno líquido delicioso muchas gracias me encanta el nitrógeno líquido hola hola como estan? hola bienvenidos muchas gracias yo soy Tony y el es David somos los iniciales cuéntanos cuéntanos como es esto del artesano artesanales a base de nitrógeno líquido manejamos las especialidades de la casa que son brownie con helado alfajor con helado babo guapu y con ferrero las especialidades de la casa siempre llevan topis o jeringasas incluidas en el precio vale ok y cual nos recomiendas? así que uno diga es que es que es ese? delicioso el babo guapu es exquisito yo quiero uno de esos por favor yo también vale el babo guapu lleva un sabor de helado que son todos los puntos azules que ven en la casa lleva dos sopins de este costadito y lleva un jeringazo de este costado yo lo quiero con vainilla y osito vale el jeringazo de que sabor deseas? de baileys? de baileys? no 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 de baileys? no entonces dame otro babo guapu si vale cuantos debemos? sería 24.000 pesos le pasas el tapero por favor? claro si y aquí acumulamos puntos también? ajá es que con el BBVA uno acumula puntos con todas las compras ya ah puede redimir en los comercios aliados pero acumulan todas las compras si seguimos acumulando puntos con el BBVA es muy probable una cosa divina roja hermosa es muy probable que nos salga gratis el próximo pues si porque hoy tampoco porque nos gastaremos todo lo que hemos ahorrado no? ah yo creí que hoy no íbamos a ver yo creí que usted se iba a enloquecer mira listo? listo sin copia por favor sin copia por favor a partir de hoy sin presupuesto por favor nuestros heladitos íbamos a calificar vale listo miren como van preparan los helados es un show espectacular y 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 soy muy tierno david permítame no estoy que tomarle foto mire esta belleza y la decoración más tierna para el más cheesecake de amarena no me acuerdo que pedir pero vamos a probar lo que uno se siente en la primera probada es que la textura del helado es muy diferente que se caiga todo menos el vellis listo acabemos el heladito ya calificar momento de la calificación esperamos que en este punto ya se hayan suscrito al canal de los insaciables con licencia para probar el nivel de llenura de 1 a 10 de su que su chiburrito es generoso yo le pongo un 88 ok yo le pongo un 85 buen tamaño muy sexy te ves así gracias nivel de sabrosura de 1 a 10 de sabrosura era un sabor diferente le pongo 78 78 de sabrosura que le pongo un 85 me gusta la combinación de tamaño y de sabor me gusta lo que dije allá que es que es comerse un sushi pero una cosa gigante brutal los sabores están ricos se ve que los ingredientes tan bacanos y aguanta mucho mucho la salsa de agua está buenísima con esos calamares en el helado aprovechamos del helado riquísimo me gustaron los ositos las bonitas y el baby y la textura y se siente es para que se siente eso para que vengan y lo prueben acá lo hacen con nitrógeno líquido eso es lo que hace es enfriar el helado y queda mucho mucho más cremoso se llama el artesano y su que su chiburrito de 1 a 10 nivel de precio comparado con lo que nos comimos david presión claro que el presupuesto límite pero no yo diría que en presión la verdad para hacer sushi gigante está bien de precio porque le pongo un realmente por ser un sushi gigante se merece un 9 por lo general no fácilmente por 25 mil pesos las no 6 o 7 un rollo de sushi normal en cualquier otro lugar vale 30 mil pesos y es así y esto es brutal yo le pongo yo le pongo 185 también me parece que está apenas que el lugar está bien montadito que está bien ubicado vale la pena que vengan acá a suki sushi burrito y además hay al lado al mismo que el artesano somos los insaciables con licencia para probar qué pasó usted no sé qué lo siento yo le siento ya se siente todo a mí no me saca de acá déjenme 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 a mí no me saca de acá Dios 2